y haciendo la la página que dibuja la bandera con javascript vamos a hacer la función bandera esa función recibe un parámetro que es el contenedor ahora le conté como si yo le dije a ustedes que no utilizará una función que se llama inel html se acuerdan miren por qué porque esa función yo puedo hacer lo siguiente documento punto documento se refiere al documento en sí a la página get element by id busco un elemento puede vivir que se llame con y dentro en el html tu base que sea igual a hola mundo y mire lo que va a ser cuando yo ejecute miren lo que pasa esto permite también que ahí yo pueda llegar a los siguientes y ponga él aparece ahí porque es como que inyecta la mala si dentro de un elemento ajá lo inyecta ahí pero yo no quiero que ustedes utilicen esa función para no anular de la práctica entonces yo tengo que hacer que esto dibuja la bandera de alguna manera yo lo voy a hacer con una tabla va a decir que tabla es igual a en el documento yo voy a crear un elemento de qué tipo un table ajá el tipo de elemento usted puede crear cualquier elemento html así entonces perfecto yo creo que hay un elemento de tipo tabla pero qué pasa yo necesito una fila esta fila va a ser igual a documento punto create element que tipo de método va a crear ahora un tr que la fila después que tengo la fila voy a crear a veces que yo me quillo poniendo de esta cosa así son live yo uno puede hacer lo siguiente función donde yo llamo esto documento porque la t es el parámetro con el tipo de elementos se fijan lo que hace eso ahí me permite yo utilizar como un acceso directo para esta función yo de paso no escribí mucho código tengo el tr ahí después vamos a poner un tr tr es igual es una columna ya le puse tr tú vas a poner el tr ahí tú vas a poner el tr ahí de aquí entonces vas a poner el tr ahí diario soy tan malo tenemos eso de ahí dentro de está eso ahí está 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 después a este tr yo le voy a decir tr tú vas a tener un hijo ¿qué va a hacer? el tr esa fila tiene que tener tres columnas y fíjense lo que estoy haciendo ¿se fijan? la puse tr yo te diría pero se está refiriendo al mismo elemento no porque aquí yo estoy creando un elemento nuevo ese tr es diferente al que está allá arriba aunque tenga la misma variable y los tres están en el mismo tr tr es la columna y tres è la fila acuetera tr es la fila 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 tangente ok vamos ya se quedó ahí entonces ahí está vamos a ver que hace el asunto si yo ejecuto la página vamos a decidir un error aquí yo no prometo nada pero es la que está ahí aunque ustedes no lo vean vamos a decirle la tabla bueno es que la tabla no está en ningún lado vamos a decirle que la tabla vamos a ponerle un atributo la tabla que va a ser el boulder que va a ser un boulder le vamos a ponerle de 5 y vamos a decirle a eso que está aquí quien es el cont el contenedor vamos a decirle cont punto appendShare a quien la tabla entonces si ejecuto eso me dice que dplay no tiene un método parece que no oh claro porque fíjense que yo tengo ahí es una variable pero recuerden que donde yo le llamo aquí yo lo que le paso es el nombre del id no le paso el objeto en sí yo solamente tengo como se llama pero eso no es el objeto y aquí yo estoy tratando ese parámetro como si fuera es una de las ventajas que tiene javascript que al no tener tipo de datos establecido así que usted pueda decir esta función recibe un objeto contenedor por ejemplo no hay una cualquier eso hace como como se transforma la variable entonces que yo tengo que hacer ahí decir entonces en el documento yo puedo hacer una función también que document.getElement ahí le paso el id que va a ser igual a return document.getElementById y le paso aquí el id entonces esta función que está aquí aquí le digo que document.getElementById como se llama eso punto yo creo que ahí funciona vamos a ver si ejecuto eso vieron hay algo ahí ok vamos a decirle hay que poner un tamaño esas a esos td vamos a decirle a este td punto set attribute w dth de 100 vamos a ver que pasa si yo hago eso ahí no es así es una coma ejecuto eso y no pasó nada tampoco tv punto ustedes no no podemos usar eso es bien no es algo espérense ven acá pero eso no se ve vamos a explorar ese elemento un clic derecho impresionar elementos ese elemento es una tabla pero claro dice fían yo agrego los td a un tr pero el tr nunca se lo agrego a la tabla a la tabla a penchar tr si le quito el 5s que ya no lo necesito está así ahora me acuerdo de todo el que funciona ok se funciona si funcionan todos hey ght vamos a poner 50 a ver ok ahí está entonces esta de aquí con css se puede hacer yo lo voy a hacer así para los colores entonces vamos a poner aquí ustedes ven porque les digo que la tarea es un chis trabajosa entonces vamos a poner aquí no ustedes pueden encontrar una forma mejor entonces vamos a poner aquí tv vamos a poner aquí no 50 por 50 tengo ese asunto ahí vamos a con la otra parte de abajo van a poner un comentario de este asunto aquí déjame esta es la primera fila primera fila segunda fila y tercera fila el ihc pasó un problemita y es que sigue 5 ya no aquí pasó algo y es que se acuerdan que yo hago esto pero se me quedó poner en cada una o sea ponerlo ahí al final de cada de cada bloque de esto ya vamos a ver ahora tengo ese asunto ahí pero me falta algo interesante me falta que tenga los colores y cuando yo le dé un clic aquí me diga el azul representa si yo que digo no como que si ustedes saben eso el cielo el robo la sangre y la mala por los el largo la paz o como que se yo como si vamos a quitar ese borde interno entonces jovenes la tabla está ahí ese borde no me gusta porque ese borde es de html por lo tanto donde que está el borde se lo quité ahí el borde la tabla está ahí pero no la vemos ¿verdad? vamos a dejarlo ahí por la hora vamos a dejarlo ahí por la hora vamos a poner un css pero ¿qué pasa? yo le dije a ustedes que no pueden usar en el html y solamente javascript o sea su cosa es javascript yo lo voy a ejecutar en mi página y eso me va me va a poner todo lo que yo necesito de esta forma ¿cómo? poniéndole aquí yo incluyendo su js y después llamando a la función donde yo quiero que se visualice incluso eso es tan chulo que yo aquí puedo ponerle un hr ¿sabe qué es un hr? una línea pongo un hr y llamo otra vez la función bandera ¿qué ustedes creen que pasa? se ponen dos banderas ¿verdad que sí? perfecto entonces mi intención es que ahora esa bandera tenga los colores que tiene la bandera y de cuando le dé un clic diga la propiedad de cada color yo puedo hacer eso de muchísimas formas pero yo para hacer mi asunto más interesante y como sé que ustedes cuando tengan que dibujar los periodos ¿sabe lo que son los periodos? ¿cuál es eso? ¿verdad? los periodos la tabla periódica la tabla periódica tienen periodos así tienen periodos entonces vamos a poner los periodos no le voy a poner ni que que diferencia si es metal o no metal no, no le voy a poner eso entonces eh miren lo que yo voy a hacer yo voy a crear aquí una un archivo que llamaré dominicano punto css pero ¿qué pasa? si se fijan en el código html yo no no estoy haciendo referencia a ese a ese css pero vamos a probar eso yo le voy a poner esto aquí que el body va a tener un background black y aquí miren con el dominicano jss yo voy a hacer lo siguiente cuando yo agregue esto del dominicano jss o no cuando yo agregue la bandera yo voy a hacer lo siguiente si si la mesita funciona si funciona se lo explico si no no vamos a hacer eso vamos a hacer eso si le doy ahí no está no está ¿qué yo he hecho ahí? yo he hecho una validación ¿qué yo estoy haciendo ahí? si ¿sabes lo que significa eso? si 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 esto o si no si eso no está ahí si ese señor no está ahí entonces yo voy a ejecutar este código que está ahí ¿qué hace ese código? ese código va a ser lo siguiente miren atiendan yo voy a hacer que dinámicamente de javascript incluir un archivo css en la página un archivo css se incluye en la página ¿alguien sabe cómo es? con link href bandera punto js después rel y después no puede ser que yo me acuerde de esto si me acuerdo de esto yo creo que va a ser la primera vez que lo voy a lograr vamos a verlo si eso funciona si ejecuto la página ah ah el dominicano ay dios mío funcionó entonces yo no quiero que eso lo ponga ahí por lo tanto miren lo que yo voy a hacer voy a crear eso desde el mismo js ¿cómo? de la siguiente forma miren esto es lo que yo quiero crear eso que está ahí ¿cómo yo lo voy a crear? primero creo el script script es igual a document create element así es document script script creer un elemento que se llama script después digo que script punto set attribute ¿qué attribute te lo voy a setear? el href que va a ser igual a dominicano punto css yo estoy haciendo lo mismo que está en la línea verde abajo no sé si lo noto es según nuestra que va a ser igual y es aquí Gracias. 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 Gracias.